Bienvenidos familia a otro nuevo pedazo de vídeo de Call of Duty Mobile para este nuestro canal Como estáis todos, espero que todos estéis genial Y familia, hoy es el segundo vídeo que os traigo en el día de hoy Más que nada vienen muchísimas filtraciones, muchísimas noticias Y no quiero que os quedéis sin saber ninguna de ellas En este caso, en este vídeo os voy a traer claramente Las notas de la nueva actualización que va a venir mañana Como sabéis, mañana va a venir la nueva actualización con la temporada 4 de CEO de Mobile Y dentro de esa nueva actualización, cuando la descarguemos Nos sale como una interfaz, como una nota al principio antes de iniciar el juego Y nos explica todos los cambios que ha habido dentro de la interfaz Y también dentro de lo que vienen siendo los desarrolladores Y los procesos de lo nuevo que se va a venir En este caso, chavales, tengo esas notas Y más que nada quería informaros y comunicaros de todas las cositas que van a cambiar Y que muchos de vosotros no sabéis Espero que os mola muchísimo este vídeo, que os quedéis hasta el final del vídeo Y no olvidéis dejar un pedazo de like A ver si llegamos a esos 50 likes Y si os gustaría formar parte de esta familia Ya sabéis que estáis todos invitados a poder formar parte Suscribiéndose y activándose al pedazo de campanita Que por cierto, últimamente no notifica YouTube De todos los vídeos que voy subiendo al canal Pero bueno, si has llegado a este vídeo Encantado de tenerte aquí Vamos a pasar un buen momento Y sobre todo, te voy a dar muchísima información Que seguramente tú no sabías ¿Vale? Tú o ella o él o tu hermano o tu primo o tu cuñado Quien sea Seguramente no la sabía Antes de nada, os voy a enseñar esto de aquí, chicos Que es muy importante ¿Vale? Voy a leer con vosotros más que nada para comunicarlo La nueva temporada 4 de Battle Pass ya está aquí Battle Pass, bueno El pase de batalla 4 comienza el miércoles 1 de abril ¿Vale? A partir de las 9 He subido un vídeo anterior a este Y todo el mundo me preguntaba ¿Cuándo va a venir el nuevo pase de batalla? Pues aquí lo tenéis, chicos El 1 de abril a partir de las 9 Más que nada, voy a dar otra información, chicos Y es que puede ser que haya algún que otro retraso Dependiendo también de la región O del país que seamos cada uno de nosotros ¿Vale? Si en la versión global en el de España Te va a salir a las 9 Por lo mejor hay un poquito de retraso Y va a salir a las 10 ¿Vale? Dependiendo mucho de la hora horaria de cada país ¿Vale? Los personajes clásicos David Machon Y los nuevos personajes sección Se pueden encontrar en el pase de batalla premium ¿Vale? Los nuevos personajes que es David Machon Y Reapel ¿Vale? Nuevas armas temáticas hechas de Ale Acción de alta calidad Y llena de metales afinados Por eso el nombre de la nueva temporada Que es, chavales La Steel Legion ¿Vale? Que ya lo dijimos Es un nombre muy original La nueva ametralladora GKS Adecuada para combate De largo alcance Con alto retroceso y estabilidad Se puede obtener de las recompensas gratuitas Del pase de batalla Claramente, chicos Simplemente con jugar esta temporada 4 Nos van a regalar la GKS Gratuitamente una nueva arma Y la van a meter de forma Completamente gratuita Dentro del pase gratis De Call of Duty Mobile Muy bien, chavales Esto me parece genial Que metan un arma nuevo Para que pueda jugarlo todo el mundo Y sobre todo para la gente más humilde Que no pueda permitirse El pase de batalla Por cierto No lo he dicho Pero nosotros estamos sorteando aquí en el canal Dos pases de batalla Voy a dejar un enlace por ahí arriba Entráis y hoy os voy a decir los requisitos Si queréis participar Más que nada En cuantito salga Ese pase Lo vamos a sortear Y va a haber dos pedazos de ganadores Vamos a seguir leyendo Se puede obtener un nuevo RC ¿Vale? La nueva racha de puntos ¿Vale? El RC Shock Que detendrá a los enemigos cercanos Y los paralizará Electricidad Para obtener recompensa gratuita Del Battle Pal ¿Vale? Lo que va a hacer Ya sabéis La función de Ya ya la expliqué Más traje un vídeo en el canal De lo que hacía No te pierdas Los artículos especiales Que le pueden Que puedes ganar En Battle Pal Chavales Vienen muchos artículos especiales ¿Vale? Pero lo más importante De todos son los dos personajes Y la arma A nivel 50 Que es la K-74 ¿Vale? Uy la K-47 Perdóname Esos cuatro Esos tres artículos Van a ser los mejores Las mejores recompensas Que te van a poder dar Aparte también La metralladora GKS ¿Vale? Vamos a seguir Y os traigo otra imagen ¿Vale? El modo ranking Y quitan escarpiar ¿Vale? El nuevo mapa El mapa de escarpiar Lo van a quitar Dentro del modo ranking ¿Vale? Como pone aquí Mejora los efectos visuales Estamos hablando Del modo ranking ¿Vale? Mejora 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 de los efectos visuales Como el arte Y los efectos De partículas En la pantalla De guía De la pestaña De clasificación De clasificación Van mirando La pantalla De clasificación Han cambiado Las pestañitas Y van a salir Como más animadas Las reglas De adquisición De puntuaje De modo multijugador Se han mejorado Para que la habilidad Del jugador Se refleje Más en el puntuaje ¿Vale? Eso mola muchísimo Chicos Van a cambiar Todos los puntuajes Dentro del modo Multijugador Es una ventaja Bastante chula Ya veremos A ver como van a ser El método De coincidencia Se ha mejorado Para que Se pueda lograr Una coincidencia Más precisa Como sabéis Muchas veces Nos poníamos a jugar Al modo multijugador Y tú estabas jugando Una partida Con a lo mejor El nivel 50 Y te emparejaba Con niveles 100 O nivel 150 Que tienen un PvP Del carajo Y eso jodía Muchísimo Las partidas Por eso dicen Que se va a precisar Más los niveles ¿Vale? Van a entonar Los niveles 15 Con los niveles 15 Con los niveles 100 Con los niveles 150 Con los 150 ¿Vale? Cuanto más rango tengas Todas esas cositas El mapa De la planta De chatarra Se ha cambiado Para que No aparezca En la partida De rango Multijugador Lo que digo yo Scrap Ya se va a quitar Claramente Del nuevo Modo Ranked Una nueva fusión De mapas Ha aparecido En partidas De rango Multijugador Meterán nuevos mapas Se han ajustado Las penalizaciones Por perder Las partidas De rango ¿Vale? Cuando estés jugando En una partida De rango Y muchas veces Que dejas de jugar O te vas Te van a Penalizar Por irte ¿Vale? Venga Vamos a seguir Y aquí tenemos Estos son optimizaciones Dentro del juego ¿Vale? La interfaz de usuario De lobby Principal Ha sido Completamente Mejorada No solo Diseño Sino también Nuevos efectos Visuales Los botones Se han reorganizado Para una Jugabilidad Más intuitiva ¿Vale? Todos los botones La interfaz Dentro del juego Cuando viene Por defecto Van a cambiar Los botones Para hacer Una jugabilidad Más llamativa Y para que Pueda jugar Muchísimo mejor La gente Ya saben que Todo el mundo Juega de una manera Distinta Y se pone Su host case Al modo que A él le gusta Más jugar Cuando finalice La temporada 4 De match Match El juego El juego No se colocará En las tablas De clasificación A menos que El juego Se actualice En la última Versión Es claramente Cuando tú metas La nueva actualización La clasificación Va a cambiar Totalmente Si tú estás en primera Posición Y cambias A la nueva Actualización Vaya a empezar Todo casi de cero ¿Vale? Van a bajar Los rangos Van a bajar Todas las cositas ¿Vale? Sobre todo Las ligas Después de actualizar El juego A la última versión Es posible registrar La tabla de clasificaciones Normalmente Correcciones de errores Se corrigió un error En el que el juego Se congela Al abrir una lista De amigos En el lobby Del juego ¿Vale? Muchas veces Cuando abrimos La lista de amigos Se laguea Pero no es ese Hay más errores Chavales Hay más errores Ha corregido ese Pero hay muchos más errores Yo lo sé Sé que hay muchísimos más Uno de ellos También chavales Es que a lo mejor Tú tienes la lista Llena de amigos Eliminas amigos Y no se te elimina Y no puedes agregar A los demás Cositas así Hay muchos fallos De eso Que yo creo Que deberían Darle un poquito Más de vista Y sobre todo Arreglarlo ¿Vale? Vale Corrección de errores Y mejora ¿Vale? Esto va a ser Claramente dentro De la caza de accesorio Van a cambiar el modo ¿Vale? Dentro de la caza de accesorio Van a cambiar las rondas El número total de rondas Cambió de 3 rondas A 2 rondas Y el límite de tiempo Por ronda Aumentó Existen 3 rondas Por ronda 3 rondas En total ¿Vale? Y cambio de 4 rondas Por ronda A 2 rondas En total Claramente chavales Ha cambiado Y sobre todo Han quitado las rondas Pero van a ser Un poco más Largas de tiempo Incluso si la primera ronda Está en progreso Cuando tú has entrado Ya que estás jugando Se ha cambiado Para participar En la mitad Del partido Eso es una mierda Cuando tú estás jugando Una partida Y te metes En una partida Ya empezada Es un coñazo Del carajo Los jugadores Ya no participan En batallas En el modo De práctica De inteligencia Artificial ¿Vale? ¿Qué significa eso? Cuando nosotros Jugamos claramente En el modo De inteligencia artificial Más que nada Para practicar ¿Qué pasa? Que tú te metías En el modo De inteligencia artificial Jugadores jugando Ahí te reventaba ¿Vale? Porque hay algunos Con altos niveles Y te reventaba Del carajo En este caso Ahora ya no van a ser Jugadores Ya van a ser Todos robots ¿Vale? Puede jugar Una variedad De cargas Antes de la batalla Real Jugando el modo ¿Vale? Antes de que cargue La partida Para empezar Como sabíais Muchas veces Te deja mover Te deja pegas alto Pero hasta que no carga Todos los jugadores Y el servidor Totalmente al 100% No vas a poder jugar Esta partida Ahora va a salir Algo distinto No sé que va a pasar Pero algo distinto Va a salir A la variedad Que va cargando El juego El tiempo de invisibilidad Después de la repetición Se ha cambiado A 4 segundos En el modo De front De front end Y de prácticas De IA ¿Vale? La invisibilidad va a ser Un poquito Se ha cambiado A 4 segundos menos Pero se han agregado Nuevas armas En el modo de juego Pistola ¿Vale? Cuando jugamos El modo de pistola Que es una pistola ¿Vale? Van a cambiar Van a poner otras pistolas El alcance de mira Del rifle De francotirado Se ha cambiado El alcance Preterminado Por el modo Snippet only ¿Vale? Ha cambiado El francotirado Ojo a todos los campers Venga Nuevo modo Nuevo modo de guerra De primera persona ¿Vale? Va a salir un nuevo modo De guerra De 20 contra 20 Pero va a ser un modo Abierto por un tiempo Limitado dentro Del Battle Royale ¿Vale? Va a ser un modo Por tiempo limitado Como salió hace un tiempo Y ya veremos A ver como va a ir eso Huevo de Pascua Ojo que se van a venir Ya digo Eventos y misiones Para Pascua ¿Vale? Una de ellas Que dijeron también Que no está aquí claramente Por la que voy a dar Como información Es que cuando juguemos Al ProJun Accesorios Vamos a tener también Como objeto Un huevo de Pascua Ya veremos A ver que pasará Con ese modecillo De Pascua De Pascua Perdonadme El área de circo Se convierte en un aspecto Especial durante la Pascua Va a cambiar El aspecto A ser de Pascua Además trata de encontrar Y romper los huevos De Pascua Escondidos En todo el mapa ¿Vale? Seguramente esto Es para el Battle Royale Y lo que digo yo Va a haber huevos de Pascua O algún que otro evento Creo que en Battle Royale Y en los diversos modos de juego ¿Vale? Añadir ametralladora Agregar nuevo Añadir ametralladora ligera UL736 Con munición de 5,56mm Copeta HC 21-26 Con munición de calibre 12 dañina ¿Vale? Eso no lo entiendo mucho Y por último chavales El cambio de balance Que hay actual No lo voy a hacer el repaso Ya sabéis que hice el repaso Además traje un vídeo Que os enseñaba Todos los cambios de balance Oficiales Y estos son los cambios De balance oficiales Si queréis leerlo un poco Más detenidamente Pausáis el vídeo Lo leéis Y luego sacáis las referencias De todo De este artículo Y sobre todo De cada cambio Que va a haber En ese ajuste De equilibrio Y bueno familia Esas son todas las notas De la nueva actualización Que se va a venir mañana En Call of Duty Mobile La esperamos con muchísima mancha Con muchísimo high Espero que os haya molado muchísimo Este vídeo Ya sabéis que podéis apoyarlo Con un pedazo de like Y si es nuevo en el canal Y me gusta todos Relacionar con contenido de móvil Tanto noticias Como siempre vamos trayendo Ya sabéis que estáis todos Invitados a formar parte De esta fecha de familia Así que nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y adiós Por estarse bien